Desde Casa de Caramelo queremos hablaros hoy sobre el juego Hotel Deluxe un juego que se parece mucho al hotel antiguo, incluso llega a tener la misma dinámica que el Monopoly pero este juego viene con muchísimas más novedades como podéis ver los edificios son completamente nuevos en este caso pues hay un acuario aquí, tenemos rascacielos, tenemos zona ártica tenemos zona a la playa, tenemos una zona más tropical entonces pues quieras o no estos edificios acompañan mucho a la modalidad nueva del juego una vez que nos hemos leído las instrucciones lo primero que debemos hacer es ir montando los edificios en nuestra ocasión estamos simulando una partida de juego bueno, ahora el juego Hotel Deluxe se divide por 8 zonas 8 zonas como veis que tienen distintos colores pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta es la octava vale, esto facilita bastante a la hora de ir comprando hoteles y edificios por zonas las casillas de juego serían las casillas blancas y por donde vamos a ir avanzando y por donde se produce nuestro desarrollo del juego luego además se encuentran las fichas de cada jugador que esto sí que es algo nuevo son aviones además bueno, como veis aquí no sé si se ve muy bien se empezaría por aquí, colocaríamos todos los aviones y para ver el valor de nuestros hoteles, edificios y demás existen unas tarjetas de juego vale os enseño un poquito por encima como son las tarjetas de cada zona es muy fácil de diferenciar porque ya que cada dibujo corresponde a cada edificio, hotel y demás bien, por un lado, como es en este caso por ejemplo este correspondería a esta zona y aquí tenemos los precios de lo que le costaría a la persona si cae en nuestras casillas y por otro lado tenemos los precios de lo que nos costaría a nosotros como compradores bien, os voy a hablar ahora un poquito de los dados tenemos el dado normal de juego que indica cuántas casillas debemos avanzar y por otro lado tenemos este que es un poco más nuevo y tiene diferentes cositas por un lado si nos cae la casilla verde es que lo podemos comprar la casilla roja que no acepta nuestra compra la casilla del 2 significa que nos costará lo que queramos comprar el doble y la H gratis vale además, bueno, os voy a enseñar también un poquito los billetes de dinero tenemos cantidades de 100, de 1000, de 50 bueno, esto ya me imagino que lo conoceréis y un dato muy importante son las entradas a cada zona de hoteles o edificios las entradas son una especie de escaleritas así entonces debemos colocarlas si por ejemplo yo he comprado estos tres edificios y ya tengo la zona completa es muy importante poner entradas en las casillas como sería aquí porque si no, nadie puede entrar y pagarme tener cuidado porque no se puede poner escaleras en las dos zonas sino que si ya me han quitado esta zona tendré que ponerla en alguna de las restantes bien vale, como podéis ver luego además una vez que hemos comprado hoteles y edificios podemos comprar lo que es el suelo algo que complementa bastante nuestra zona y una vez que tengamos todos los complementos de la misma zona puestos más nos pagarán una vez que caigan nuestras casillas es un juego súper chulo súper moderno que bueno que a los peques y a las peques les encanta así que espero que os haya gustado la explicación y os animéis a jugar leo la me 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 te to